Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar nuestro tutorial número 4 de la asignatura de Economía, Fundamentos Macroeconómicos, del tercer curso de Grado de Trabajo Social. Y os recuerdo que la semana pasada terminamos un tema muy importante, ¿verdad?, que eran esas maneras en que podíamos medir los grandes parámetros macroeconómicos. Recordad que de ahí os pueden salir un montón de ejercicios, un montón de planteamientos. Pero te voy a poner así que no te veo. Un montón de ejercicios, un montón de planteamientos que nos van a caer seguramente en nuestras pruebas y en nuestros exámenes. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar tema nuevo y os voy a compartir la pantalla. A ver, por aquí. Voy a ver esto. Vale, perfecto. Yo espero que se vea bien, que no haya ningún problema. Vamos a empezar. Además, recuerdo que los primeros días hubo gente que preguntó algunas cuestiones que tenían que ver con el desempleo, pues hoy las vamos a resolver porque además tenemos un tema contundente, ¿vale?, que es el tema 3, que es el desempleo y la inflación. Bien. Bueno, la tasa de desempleo. Vamos ahí viendo diferentes, bueno, conceptos dentro de lo que sería el apartado de tasa de desempleo. Lo primero, el empleo, ¿no? El empleo es el número, o que se entiende en economía por empleo. El empleo es el número real de personas que están trabajando actualmente en la economía, a tiempo completo, a tiempo por si al. Recordad que el empleo, tal cual, como concepto macro, no distingue en cuanto a tiempo de empleo, ¿vale?, o a cantidad de horas de trabajo, o si estás a contrato, como bien se explica aquí, a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿vale? Simplemente estás trabajando y en ese momento estás dentro del ciclo económico y se te va a computar. Claro, ¿qué es el desempleo? O paro, ¿vale? Recordad que esos son dos elementos que son sinónimos, ¿vale? Desempleo o paro el número de personas que no están empleadas, pero que buscan activamente un trabajo. Atento, porque esto marca un montón de diferencias. A ver, ¿desempleo son todas las personas que no trabajan? No. A ver, a ver, a ver. ¿El paro no cuenta todas las personas que están no trabajando? No. Solamente al número de personas que no están empleadas, pero que además están buscando activamente empleo. Si no están buscando activamente empleo, no entran en las estadísticas. ¡Oops! Entonces, ¿para esto hay más parado que lo que sale en las estadísticas? Evidentemente. Muchos más. Bueno, ahora lo iremos viendo. Vamos viviendo más conceptos. La población activa. Bueno, es muy sencillo. La población activa es la suma del empleo y el desempleo. Son población activa porque tienen esa capacidad de actividad económica. Estén o no estén trabajando. Cuidado. Dentro de lo que se cuenta, como no están trabajando. Recordad que son personas que no están trabajando, pero que buscan activamente un trabajo. ¿Vale? Entonces, son las que están trabajando y las que no están trabajando, pero que buscan activamente un trabajo. Todo eso es la suma del empleo y el desempleo. Nosotros lo vamos a denominar población activa. Como vea, población activa es muy grandota. ¿Qué es la tasa de actividad? Bueno, pues una tasa, cada vez que digan en economía tasa, siempre, siempre, siempre van a relacionar dos cosas. ¿Vale? O una cosa en función de otra. La tasa de actividad es el porcentaje de población en edad de trabajar que, que viene en la segunda parte, forma parte de la población activa. ¿Vale? Tasa de actividad es la población en edad de trabajar que forma parte de la población activa. Esto es muy importante porque eso nos va a marcar un RAN, una tasa. Muy, muy, muy importante. Ya recordad que la población en edad de trabajar depende de cada país. En España, por ejemplo, es cuando se terminan por ley los estudios obligatorios, 16, más o menos, ¿vale? 16 hasta la edad de jubilación, que como veis, cada año la vamos retrasando un mes, dos meses, tres meses más, porque ahora mismo está en real. ¿Vale? Pues todo lo que está ahí dentro, ¿vale? Es la población en edad de trabajar. ¿Vale? Y ahora, toda esa población, que es muchísima, ¿quiénes forman parte de la población activa? Pues es la tasa de actividad. Entonces, nos da un rango de tasa de actividad. En este caso, un porcentaje. ¿Vale? Algo así como de toda la población en edad de trabajar, tal y tantas, tal y tanto porcentaje son poblaciones activas. El resto son gente que no estamos contando. ¿Vale? La tasa de desempleo también es una tasa, por tanto, mide en relación a dos cosas. Tasa de paro, tasa de desempleo por tasa de paro, es el porcentaje de la población activa que en ese momento cuenta como desempleada. Os recuerdo que desempleados no son todos los que no trabajan, son los que no trabajan, pero, ahí está la coletilla, buscan activamente un empleo. Y ahora alguien dirá, bueno, ahorita, ¿y cómo sabe que alguien busca activamente un empleo? Pues porque a lo mismo está en el paro, ¿vale? En el Servicio Andaluz de Empleo, en el INEM o en cualquier agencia, y ahí te están poniendo como demandante de empleo. Como te pongan como estudiante, ama de casa o se le ha ofrecido un curso o un trabajo y ha dicho que no, no salís ni siquiera en las estadísticas, porque es que no tenéis interés. ¿Está entendido? Vale, así. Creo que no, creo que no, ni los estudiantes tampoco. O sea, tú estás a lo mejor, tú estás en desempleo, tú vas a darte de alta como desempleada y te dice, ¿tú qué estás haciendo? Y te dice, estoy estudiando, pues no te cuenta. Es más, lo más probable es que no te llegue ninguna oferta de trabajo, porque no estás como demandante de empleo. O sea, es tremendo, ¿vale? Pero bueno, esto mola mucho, porque entonces hay mucha gente que no necesita ni trabajar ni cuéntanos en las estadísticas. Tasa de desempleo de la población activa, el porcentaje de población que está desempleada. Por eso es una tasa. Recuerda que las tasas relacionan dos elementos. Aquí tenéis, en vuestra figura 14-1 del libro, tenéis una evolución de una tasa de desempleo. En este caso, por la norteamericana. Yo creo que no ponemos la española para que no nos asusten, pero si la queréis ver, ponéis tasa de desempleo de España, evolución en los últimos 10 años y os salen un montón de gráficas que no molan nada. Aunque hay veces que va para arriba y otras veces que va abajo, igual que todas las tasas de desempleo. Como es una tasa de desempleo, significa que a más alto, más gente desempleada o parada está. Así que más alto el desempleo, más malo, ¿vale? Es malo a niveles económicos, macroeconómicos y, evidentemente, para las familias como trabajadores sociales nos interesa esa última parte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis la evolución de la tasa en Estados Unidos desde el 48, ¿vale? Hasta 2019. Han pillado al final de la Segunda Guerra Mundial y han tirado para adelante, ¿vale? Entonces, como veis, hay rachas de picos negativos. Lo que está hacia arriba son datos malos. Ha crecido el desempleo y más parado, ¿vale? Y además coincide, si os dais cuenta, estas bandas coinciden con momentos de recesión económica. Recordad que desde el tema 1 nosotros venimos explicando que el desempleo y si en ese momento estamos en una bonanza económica o una recesión económica van de la mano, ¿vale? Y de hecho, fijaros cómo se comporta, la gráfica va súper a sucia, ¿vale? Que lo veáis. Bueno, cositas divertidas que os pueden salir ejercicio y preguntar en los exámenes y que, bueno, si lo controláis, pues da igual lo que os eche, ¿vale? Aquí tenéis las dos tasas que nosotros hemos definido. La tasa de actividad y la tasa de desempleo. Recordad, una tasa en economía y donde sea es la relación que se establece entre dos cosas. Si es tasa de actividad es la relación, recordad, de la población activa que hay en relación a la población en edad de trabajar, ¿vale? ¿Cómo se pone eso? Pues se pone la siguiente fórmula. La parte de arriba ponemos población activa, la parte de abajo de la división, población en edad de trabajar, más, que es mucho más, ¿vale? Y además lo vamos a multiplicar por 100 para sacar el porcentaje. ¿Cómo se interpreta? Pues esto es cuánto porcentaje de población activa hay en la población en edad de trabajar. Esa es la tasa de actividad, ¿vale? Y así se representaría. Por otro lado, la tasa de desempleo, igual, la tasa pone en relación dos cosas. ¿Qué nos interesa? En este caso, la tasa de desempleo de la población activa, ¿vale? ¿Cuánta gente hay desempleada? Porque lo que medimos es tasa de desempleo. Pues ponemos arriba el número de trabajadores desempleados partido el total de la población activa. Recordad que eran población empleada y desempleada, tal y como lo hemos definido, ¿vale? Y para que nos salga un porcentaje lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a salir el porcentaje de número de personas trabajadoras de la población activa son 20, 30, 40, 50 el porcentaje que nos va a salir, ¿vale? Y tenemos una tasa de desempleo, 20, 30, 40, 50 mucho, ¿eh? Muy mal. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la tasa de desempleo que ya sabemos cómo se mide, ¿vale? Pero claro, la tasa de desempleo tiene una serie como de limitaciones y de aquí os pueden poner también preguntas, ¿vale? Por ejemplo, ¿no recoge la tasa de desempleo? Tres tipos de trabajadores o tres grandes grupos de trabajadores, por lo cual tú no estás saliendo en esa tasa, ¿vale? Uno, los trabajadores desanimados. ¿Qué son los trabajadores desanimados en economía? En economía son personas que pueden trabajar, pero que han dejado de buscar trabajo a causa del estado del mercado de trabajo. Esto no sale en la estadística, ¿vale? Se puede intuir, se puede más o menos ativar, ¿por qué? Pues porque tú tienes la población activa. Tú puedes tener cuánta gente desempleada hay, cuánta gente empleada hay y cuánta población activa. Si restas unos a otros, en verdad te salen mucha más gente, ¿vale? Ahí, dentro de esa gente que no coge la tasa de desempleo, no coge el rango de desempleo, están los trabajadores desanimados. De estos tenemos mucho trabajo social, trabajamos con muchas familias con este perfil, ¿vale? Y estas no están saliendo en la registralística. Segundo grupo que no pilla la tasa de desempleo, los trabajadores con vínculos marginales. Son personas que querrían tener un trabajo y lo han buscado en el pasado reciente, pero en la actualidad pues ya no lo buscan. No es que estén desanimados, es que realmente no lo busquen. Además, lo más probable es que ya tengan otras fuentes de ingresos, ¿vale? Que ni siquiera están recogidas como empleo, ni están registrados, etcétera, etcétera. Sí. Depende del trabajo, del contrato. Si no están trabajando, pueden estar en cualquiera de esos dos grupos. Pueden ser desanimados o con vínculos marginales. Más probablemente en este que tú estás diciendo, el vínculo marginal, ¿vale? Depende de los perfiles. Pero básicamente igual, no aparecería. Y hay un tercer grupo que también es muy importante porque es un potencial que son los denominados subempleados. ¿Quiénes son los subempleados? Son personas que trabajan a tiempo parcial, pero no encuentran puestos de trabajo a tiempo completo. Es decir, están empleados, pero subempleados. Claro, cuentan como que están trabajando, pero para ellos no es suficiente su trabajo y les gustaría tener un mejor empleo o más horas de trabajo, ¿vale? Entonces, están en una situación de empleo, pero por debajo de lo que desearían subempleados, ¿vale? Son personas que quieren tener un mejor trabajo, pero están a tiempo parcial. La tasa de desempleo son, quitando estos tres grupos... Pero eso, eso, ¿por qué los subempleados que al final... Entran, pero no sabemos si son sus empleados. Ah, vale. O sea, saldrían como que están trabajando, pero en verdad... No saben los especiales que ellos van a... ¿Vale? Ellos estarían deseando movilizarse de un trabajo o mejor a contrato o la situación que fuera. Esto pues pone cosas que no recoge, pero hay un montón de cosas que se escapan, ¿vale? De tal manera... Por eso os cogí la figura 14-2 para que veáis un poco cómo si nosotros juntamos todo lo que se queda fuera, los datos no serían los que nos dicen. Mira, esto es una evolución, ¿vale? Una evolución de desempleo. Estamos midiendo desempleo. Recordad, desempleo. Todo lo que suba es malo. Para lo que esté bajito es bueno, ¿vale? Pero si os dais cuenta, la tasa de desempleo es la línea 1, la que está aquí abajo del todo. ¿Qué le vamos haciendo? Pues le vamos sumando los trabajadores desanimados, los trabajadores con vínculos marginales y los trabajadores a sus empleados a tiempo parcial, que no he deseado ese tiempo parcial. Si nosotros nos damos cuenta, ¿vale? Tenemos un rango de población que o no trabaja o no trabaja lo suficiente y, por tanto, desearía mejorar su puesto de trabajo, encontrar un mejor empleo o lo que fuera. Bueno, pues todo esto, el grupo 2, 3 y 4, todo lo que se sale de la línea más bajita, que es la naranja, ¿vale? Todo eso nos está contando, ¿vale? Queda fuera de las estadísticas y fuera de lo que estamos trabajando. Y con mucha de esa población con la que trabajamos nosotros como trabajadores sociales. Porque o no están llegando, o están en la parte marginal, o son sus empleados trabajando y no llegan a fin de mes, etcétera, 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 por poner algunas circunstancias que para nosotros, para la macroeconomía pasa un poco del tema, pero para nosotros son esenciales, porque son nuestro diario. Sin querer ya os me he adelantado, porque, claro, en la otra figura de evolución del desempleo os decía que tiene una relación con la época buena y mala económica, ¿no? Con las recesiones, por ejemplo, hay un aumento del desempleo. El libro reitera esto, el manual, con lo cual darle caña porque seguramente os pueda caer una pregunta, pero evidentemente el desempleo sube, o sea, malo, ¿vale? Cuando la economía va a marcar. Estas bandas oscuras son periodos de tiempo que se entiende son recesiones económicas, ¿vale? En este caso estamos trabajando siempre con datos de Norteamérica, ¿vale? Aquí tenéis la base que se explicita en la fuente del dato, ¿vale? Pero si os dais cuenta es recesión, aumento del paro, etcétera, etcétera. Bien. Un aumento del desempleo. También vais a encontrar, dentro de lo que sería el planteamiento del tema, la parte que tiene que ver con el crecimiento económico, ¿vale? Crecimiento y variaciones de desempleo. Es evidente que si a más recesiones aumenta el desempleo, a mayor crecimiento económico deberíamos encontrar datos mejores de desempleo, es decir, disminuiría el desempleo. En la parte que tenemos aquí, esta franja de la figura, de la gráfica, es la variación de la tasa promedio de desempleo. Es decir, a más alto más desempleo hay, a más bajo menos desempleo hay, incluso hay creación de empleo, ¿vale? Lo tendríamos por aquí. Y por aquí, en la parte de abajo, tenemos la tasa de crecimiento del PIB real. Es decir, a más PIB se entiende que la economía está produciendo más. Se supone que es mejor, ¿vale? Recordar que sea mejor a niveles económicos no significa que esté mejor repartido, sea mejor para todos, pero bueno, en términos generales. Pero si es verdad que si os dais cuenta, a más alto o más por encima de la tasa promedio, esto es una tasa promedio, ¿vale? De crecimiento del PIB, ¿vale? Si os dais cuenta, más hacia la derecha tenemos valores más chiquititos, más bajo puntito, más por debajo del desempleo. Es decir, en esta parte, en todos estos años, estos son años, cada puntito es un año, bueno o malo, ¿vale? Todos los que haya habido crecimiento por encima del PIB, se ha generado empleo. ¿Por qué? Porque el desempleo es negativo, ¿vale? Recordar que el desempleo es que crece el paro, ¿vale? Si empezamos a hablar de negativo es que creamos empleo, ¿vale? En términos absolutos, generales o macro. A menos PIB, o sea, a peores datos económicos, si os dais cuenta, nosotros vamos a encontrar hasta incluso, si el PIB es muy bajo, nos ponemos aquí, es un retroceso del PIB de menos 2, nos damos cuenta que los valores, vais viendo, de desempleo son altísimos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es una línea que va desde más alto, cuanto peor son los datos económicos, más bajo el desempleo, por tanto, más creación de empleo, cuanto más o mayor es el crecimiento económico, ¿vale? Ahí lo tenéis un poco, que os pueden caer figuras de estas, o pueden hacer preguntas, que incluso os pueden poner estas figuras, ¿vale? Más o menos que sepáis interpretarla y qué es lo que os está diciendo. Entonces, con eso, con la lectura que vosotros hagáis, vais a ver qué sencillo es. A modo de repaso de lo que llevamos del tema hasta aquí, como veis, muy sencillito, ¿eh? El tema. Primero, la población activa, que es la suma del empleo, más el desempleo, no incluye a los trabajadores desanimados, ni las estadísticas laborales que contienen datos sobre el subempleo. La tasa de actividad es el porcentaje de población de, en España, 16 años o más, que forman parte de la población activa, o más, le falta hasta la edad de jubilación, ¿vale? Recordad que a partir de ahí ya no. La tasa de desempleo, recordad las tasas relacionando, es un indicador del estado del mercado de trabajo, no una medida literal del porcentaje de trabajadores que no pueden encontrar un trabajo. Esto es muy importante, porque hay un montón de grupos, como he dicho, que quedaban excluidos, ¿vale? La tasa puede exagerar el verdadero nivel de desempleo, porque los trabajadores suelen dedicar cierto tiempo a buscar un trabajo, incluso aunque haya muchos disponibles. Pero también puede subestimar el verdadero nivel de desempleo, porque excluye a los trabajadores desanimados, a los que tienen vínculos marginales, kilos y subempleados. Normalmente es esta situación. Es decir, la tasa siempre está por debajo, yo no conozco que esté nunca por encima, siempre está por debajo del dato real. Por eso hay otra manera de medirlo, que no es esta. Hay una cosa que es la encuesta de población activa, es una encuesta que esos datos son más fiables que las propias tasas macroeconómicas, ¿vale? Casi todos los países tienen como los dos datos. Cuando se publican esos datos de la EPA, ya habré escuchado en las noticias la EPA, la EPA, pues esto, ¿no? Esos datos de la EPA son normalmente mayores, están por encima de las tasas de desempleo que hayan publicado el gobierno en ese momento en España, ¿no? Una pregunta. La persona que tiene que pagar por algún tipo de dependencia, ¿es lo que no estarían? Porque al final son cobrando algo. Esa tengo yo duda, porque normalmente si tú tienes una… estás siendo retribuido y no tienes que trabajar o no puedes trabajar, ahí no estarías estando en esta gráfica. Pero, y ahí tengo dudas, hay, ¿verdad?, que hay posibilidades de simultanear. Si hay personas que tienen mutilaciones parciales o medidas parciales de retributiva y tienen como unos márgenes de horas que tú puedes trabajar. Estas excepciones no tengo claro que estén computadas. Yo no tengo claro. Pero si tiene ganas, no están… Vale. ¿Vale? Le digo que hay algunas excepciones que tengo mismo. Bien, la tasa de desempleo aumenta durante las recesiones, y habitualmente, aunque no siempre, cae cuando la economía crece, no siempre. En los periodos iniciales de las recuperaciones posteriores, al 91, al 2001, la tasa de desempleo no disminuyó debido a la lentitud de la expansión económica. Eso también tiene que ver con los ritmos de creación, de los ritmos económicos. Aunque este crecimiento económico no es suficiente para que arranque la tasa de creación de empleo. Por eso no siempre crecimiento económico, no siempre tiene que significar disminución del desempleo. ¿Vale? Hay una clara relación negativa entre el crecimiento del PIB real y las variaciones de la tasa de desempleo. Por lo general, cuando el crecimiento es superior a la media, que es lo que hemos explicado en la última figura, la tasa de desempleo cae. Cuando el crecimiento es inferior a la media, la tasa de desempleo aumenta generalmente. ¿Vale? Y nos salía esos desempleos muy altos, que ya hemos dicho que desempleo alto, mucho paro, mal. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito y nos vamos a ir a otros conceptos que vamos evolucionando en los conceptos de desempleo. Vamos a empezar a explicar un poquito de la parte de la tasa natural de desempleo y vamos a empezar hablando también de conceptos. Primero, ¿qué es búsqueda de empleo? Recordad que os decía que quienes no están buscando empleo no aparecen en las estadísticas. La búsqueda de empleo es una ocupación real para los trabajadores que dedican tiempo a hacerlo. Y si no consta, no están buscando empleo. Así de claro. Entonces, normalmente las economías más avanzadas y que registran bien su información tienen registro de esto, de alguna manera. ¿Vale? El desempleo friccional, que también os puede caer el concepto, es el que se debe al tiempo que los trabajadores tardan en encontrar un empleo. En España, a peor va la economía, mayor es el desempleo friccional. Es decir, más tarde una persona que acaba de perder trabajo no han encontrado un nuevo puesto de trabajo. ¿Vale? En sociedades de pleno empleo no significa que no haya desempleo. Significa que el desempleo friccional es ridículo. Es decir, normalmente, incluso antes de perder trabajo, el que sea, ya se ha buscado otra alternativa. Con lo cual, no hay desempleo friccional, que este tiempo que pasa, es inexistente, puede ser inexistente. ¿Vale? Vale, más o menos, veáis el concepto. También vamos a tener el concepto de desempleo estructural. Atento, porque este es grave. Es a los salarios vigentes, ¿vale? Como esté la situación de los salarios, a quien le gusta a los economistas siempre meterse con los salarios. A los salarios vigentes, el desempleo que aparece cuando en un mercado laboral hay más trabajadores buscando empleo que puestos de trabajo disponibles. Es decir, hay más gente desempleada que quiere trabajar buscando empleo que puestos de trabajo. Claro, si os dais cuenta, ahora no lo llaman a la economía. Hay un desaguste de oferta-demanda. Oferta de empleo, demandante de empleo. Como está desajuntado, todo eso que queda fuera, que el mercado no es capaz de absorber, se llama desempleo estructural. Porque, por más que quieras, ese mercado no es capaz de encontrar un puesto de trabajo para esas personas. Porque no existe, ¿vale? Esto no lo va a decir Líber, porque lo digo yo. Esto es un fracaso de la economía y un fracaso social. Cuando las economías no son capaces de generar suficientes puestos de trabajo para la mano de obra que tienen, son un fracaso económico. Además, hay que hay una cultura estructural al mayor número de personas que quieren trabajar para un puesto, menos el empresario, menos va a pagar por ese puesto. El desempleo estructural es beneficioso. Renta. A uno le renta y a otro le va a perder. Hay gastos como tú siempre. Pero es verdad que a más desempleo estructural haya, es decir, más excedente de demandantes de empleo haya sobre la oferta, a más barata la puedes tu mandar. ¿Se entiende? Es decir, el salario es más bajo. El salario sería lo contrario a la oferta. Exactamente. Hay puestos de trabajo que no hay nadie y el empresario lo necesita y está dispuesto a pagar mucho, mucho, mucho dinero o mucho beneficio. ¿Vale? Pues esto es lo que se llama desempleo estructural. Hay sectores que no... Entonces, el desempleo estructural puede ir para los mismos mercantes. Es decir, que haya muy pocas personas que se dediquen y que se den a suerte. No hay mucha desempleo estructural. Hay una serie de desempleo estructural. Desempleo. Eso sería empleo estructural. Eso sería otro déficit. Hay un déficit de demanda de puestos de trabajo porque sí existe la oferta. Eso se le ocurre en las nuevas titulaciones, nuevos puestos de trabajo. Todo lo que es la tecnología genera puestos de trabajo que se requieren, pero que todavía ni siquiera se han creado la formación y tenemos los bloques de personas que están capacitadas. pero la empresa ya lo han estado demandando. Entonces, ¿qué hace la empresa? Normalmente, te contrata, te forma y empieza a crear la primera cantera. Pero llega otra empresa, a ese que la han formado le paga más y se lo lleva. Claro. Porque hay una pugna por el trabajador. Eso mola, ¿no? Eso sí. Eso mola. Bueno, voy a contar una anécdota ya que estamos en trabajo social. En las primeras promociones de trabajo social universitario, el estudiante universitario hacía prácticas en primero, segundo y tercero. Y había entidades públicas y privadas, públicas, fijaos lo que estoy diciendo, que pagaban a los alumnos que estaban en práctica con el compromiso, pagarles las prácticas, con el compromiso de que cuando terminara su carrera se quedaran uno, dos o tres años en ese puesto de trabajo. O sea, se pagaba. Estudiando y te va ganando dinero. O sea, igual y toca ahora. Pero para que veáis un poco esto que estamos explicando, ¿no? De desempleo estructural y los déficits, ¿no? Bueno, esto es una representación de esto que estamos explicando. El efecto de un salario mínimo sobre el mercado de trabajo. Simplemente se meten con los salarios, pero no están reconociendo un fracaso estructural, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos, bueno, una oferta de trabajo. Recordad, las curvas de oferta, esto ya lo hemos explicado en microeconomía, son ascendentes, ¿vale? Y las curvas de demanda son descendentes, ¿vale? Está en la cantidad de trabajo precio, salario, ¿vale? Salario, aquí están relacionando salario en función de, perdón, empleabilidad que está abajo, cantidad de trabajo, en relación al salario que se cobre, ¿vale? Entonces, hay como un ajuste en el mercado, ¿vale? Donde la oferta y la demanda se cruzaría en este punto de equilibrio, ¿vale? ¿Qué ocurre si el gobierno dice, oye, mira, esto es muy bajo, yo quiero que la gente esté mejor, voy a poner un salario mínimo. Si, en vez de ser este, W sub E va a ser W sub F, ¿vale? Y ese salario lo vamos a marcar aquí, que ya no corta, las reglas de juego, no corta en el punto de equilibrio, sino que corta en quiénes están dispuestos a jugar con la demanda de trabajo en este punto en la oferta, ¿vale? Si os dais cuenta, hay una distorsión. Todo esto, ¿vale? Que se ha hecho, pues en este caso, contrae la oferta de trabajo, contrae, aumenta la demanda, oferta la demanda y se produce como una distorsión. La diferencia que va entre QD y QS es lo que nosotros llamaríamos desempleo estructural. En este caso, han metido una variable que sería el salario mínimo, ¿vale? Pero eso es lo que se puede desde el ajuste. Os pueden hacer preguntas, imaginaros, aquí ponen cantidades y os dicen, bueno, ¿cuál es la distorsión? ¿Cuál es la cantidad? Pues la cantidad es la diferencia entre, si os dais cuenta, que va desde QD a QS, toda esta cantidad, toda esa masa, ¿vale? Es lo que se llama desempleo estructural, porque la oferta no corresponde con la demanda, ¿vale? Seguimos avanzando en consenso. Los salarios de eficiencia, bueno, son salarios más altos que los salarios de equilibrio, fijados por los empresarios para lograr una mayor productividad de los trabajadores. Puede haber dicho, hay gente que le paga más a los trabajadores porque quiere que sí, hay sectores, hay empresas que juegan por objetivo, por logro, o por lo que sea, lo pueden disfrazar de muchas maneras, pero en verdad se llaman deficiencias porque lo que intenta es estimular que el trabajador se esfuerce más, se le ocurra más, de manera que la empresa llegue a unos objetivos o unos beneficios equi, lo que sea, entonces se pueden producir salarios de eficiencia que están por encima del punto de equilibrio. ¿Qué es la tasa natural de desempleo? Volvemos al concepto de desempleo. La tasa natural natural de desempleo que además de lo que se trata este apartado es la tasa de desempleo resultante de sumar el desempleo friccional y el desempleo estructural. Si os dais cuenta, el desempleo friccional era el tiempo que se tardaba en encontrar un puesto de trabajo. ¿Vale? Y el desempleo estructural es la distorsión entre oferta y demanda de empleo. Esta tasa natural de desempleo nos da la importancia o la gravedad de desempleo de una economía porque son dos elementos, dos parámetros súper gordos. ¿Vale? También estaría el desempleo cíclico que sería otra variante. Es la diferencia entre la tasa de desempleo, esa que hemos visto, observada, y la tasa de desempleo natural. Tasa de desempleo que en ese momento exista y la tasa de desempleo natural que es esta que me suma el desempleo friccional y el desempleo estructural. Así dicho, nos podemos liar un poquito. Entonces, lo mejor es verlo de esta manera. ¿Vale? ¿Qué es el desempleo natural? Vamos a empezar por ahí. ¿Vale? Porque, claro, si vemos el desempleo, la tasa de desempleo natural es el desequilibrio friccional, desempleo, perdón, friccional más el desempleo estructural. ¿Vale? De aquí habíamos hablado que es la tasa natural de desempleo, la tasa de desempleo resultante es de sumar el desempleo friccional y el desempleo estructural. Es una suma. Todo el desempleo friccional más todo el desempleo estructural como resultante tenemos la tasa de desempleo, la tasa natural de desempleo. ¿Vale? ¿Qué es el desempleo observado? Pues, es también una suma. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí no estamos jugando con divisiones ni porcentajes ni nada. Aquí hablamos con total. Que sería el desempleo natural ¿de dónde lo sacamos? De la suma de los dos anteriores. El desempleo natural es este desempleo natural y ahí le vamos a sumar todo el desempleo cíclico. Todo eso es lo que nosotros denominamos desempleo observado. ¿Vale? Si os dais cuenta, con esto ya nos pueden hacer un montón de preguntas. Oye, si yo tengo el desempleo friccional y tengo el desempleo natural, sé cuál es el desempleo estructural. Claro, por ende, resto uno al otro y me sale el otro. Vais viendo, ya me pueden preguntar como quieran que si tengo claro estos conceptos automáticamente puedo jugar con lo diferente de todas maneras yo lo paso. Bien, esa tasa natural de desempleo que como veis da la gravedad de ir a profundidad de un problema de desempleo en una región económica. ¿Vale? Varía por dos motivos básicamente y son muy sencillos. Uno, por cambio de las características de los trabajadores. Imaginaros un rejuvenecimiento del merecimiento de la población que entra en la población exterior, extranjera, con mayor formación, con menor formación, todo eso hace variaciones. ¿Vale? O cambios en las instituciones del mercado de trabajo. ¿Vale? Y esos cambios generan cambios de regla y juegos o políticas económicas o de empleo también distintas. ¿Vale? Son elementos que pueden dar como resultado cambios en ese entorno. En general, resumiendo, la creación y la destrucción de empleo así como en las renuncias voluntarias llevan a la búsqueda de empleo. El tiempo dedicado a tratar de encontrar un puesto de trabajo recordáis como consecuencia es inevitable que exista cierta cantidad de desempleo denominada desempleo friccional. Repito, es el tiempo que pasa entre que tú pierdes un puesto de trabajo y encuentras otro. Ese desempleo friccional que nosotros lo tengamos medido varía mucho según si eres hombre, si eres mujer y las edades que tengas. ¿Vale? En cada sociedad es muy importante. El desempleo estructural se debe a una serie de factores, por ejemplo, si leéis un poco en el manual salarios mínimos, sindicatos, salarios de eficiencia y efectos secundarios de las políticas económicas. Pero en verdad desempleo estructural nos da una imagen de la gravedad de la distorsión entre las ofertas y la demanda de puestos de trabajo. ¿Vale? La suma de desempleo friccional más el desempleo estructural es la tasa de desempleo natural que da lugar a la tasa que estamos explicando. Por el contrario, el desempleo cíclico varía con el ciclo económico. El desempleo observado es la suma de ese desempleo natural más como vaya en ese momento el desempleo cíclico. ¿Vale? Por eso decíamos que eran aquí no había división, era esto sumar. ¿Vale? Nos va a dar cifra. La tasa natural de desempleo puede cambiar a lo largo del tiempo debido a esos dos factores. Debido a cambio en las poblaciones activas y en las instituciones también puede verse afectada por las políticas económicas. De eso se trata. ¿Vale? Concretamente, se cree que las políticas diseñadas para ayudar a los trabajadores puede ser una causa de, atento, altas tasas europeas de desempleo natural. Como veis, esta visión está hecha desde la economía norteamericana. ¿Vale? Que estimula al mercado laboral de otra manera. Es verdad que el nivel de empleabilidad de la economía norteamericana lleva unos ritmos que no en la europea porque además tienen modelos de política económica distintas y ritmos distintos de creación de empleo. ¿Vale? Bien. damos un salto importante. Vamos a dejar de hablar de empleo y de desempleo pero fijaros que todo lo que nosotros hemos trabajado hasta esta parte del tema da mucha caña. Es decir, aquí podéis tener un montón de ejercicios y un montón de preguntas por eso es importante tener los conceptos. Vamos a empezar a hablar de inflación y de inflación. En verdad ya hemos empezado a hablar porque desde el tema 1 ya marcamos una serie de cuestiones. ¿Verdad? Y os decía cuando veamos la inflación y la deflación lo primero que vamos a aprender es que siempre, 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 siempre lo que cuestan las cosas tiene que ver con lo que tú tienes. ¿Vale? Con los salarios. De manera que os explicaba que si sube la inflación los precios y sube los salarios no hay inflación porque no hay una distorsión entre lo que las cosas cuestan y lo que yo tengo de entrada. ¿Vale? Por eso empiezas en el tema. El nivel de precios no importa porque no afecta al salario real ni a la renta real. ¿Vale? Si os dais cuenta que estamos metiendo salario y renta no afecta pero sí al poder adquisitivo ahora lo vamos a ver. Por eso hablamos de tasa. ¿Qué es el salario real? Es el salario nominal dividido entre el nivel de precios ¿Vale? Y la renta real es la renta nominal dividida entre el nivel de precios. Si os dais cuenta renta y salario se están vinculando a lo que las cosas cuestan. Por eso vamos a utilizarlo para aplicar inflación y deflación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la tasa de variación de los precios. ¿Vale? Para, bueno, la conclusión voy a ir leyendo un poquito de que el nivel de precios no importa podría hacernos pensar que la tasa de inflación tampoco importa pero esto no es verdad. Para ver por qué es crucial distinguir entre el nivel de precios y la tasa de inflación. Una cosa es lo que las cosas cuestan y otra cosa es cómo ha variado lo que las cosas cuestan. Y esto ya es una tasa. Fue en relación dos cosas. ¿Vale? Que esa es la tasa de inflación. Que es el incremento porcentual anual, por ejemplo, del nivel general de los precios. Lo que varía se le llama tasa de inflación. ¿Vale? Recordemos, bueno, anteriormente hemos hablado de la inflación desde el capítulo 1 de esta asignatura. Esa tasa de inflación como pone en relación dos cosas y tú quieres ver la evolución de precios de un momento anterior a un momento posterior pues tienes que recoger las fórmulas de esos dos momentos. ¿Cómo lo hace? Pues fácil. Índice de precios del año 2 o del año más cercano donde tú midas menos el índice de precios del año anterior con el que tú comparas partido para que te salga bien el índice de precios de ese año anterior del año 1. ¿Vale? Si hay dos años el año 2 es el que está más cerca a nosotros y el año 1 es el más antiguo. ¿Vale? Y se pone así. Y para que nos salga una variación porcentual pues lo multiplicamos el dato que nos dé por 100. Repito, el índice de precios del año 2 menos el índice de precios del año 1 partido el índice de precios del año 1 y lo multiplicamos por 100. Nos sale una variación porcentual. Lo normal en nuestras economías es que todos los años en la tasa de inflación haya un aumento porcentual del nivel de precios o de los índices de precios. ¿Vale? Que es lo que nosotros estamos midiendo aquí. Y luego veremos que o ya estamos explicando que si hay una corrección por parte de los salarios pues eso afectará más. ¿Vale? Aquí tenéis el nivel de precio y la tasa de inflación para que veáis las diferencias que existen. ¿Vale? Porque hemos empezado en la parte esta del tema con que son medidas distintas. Si os dais cuenta esta línea que es tan pronunciada hacia arriba que es cómo se comportan los precios lo normal es que las economías fiales de los años 60 y sobre todo desde la crisis del hipertorio del 73 haga ¡pum! y fiarlo como donde tenemos nosotros los precios. Aunque hay algunas oscilaciones. ¿Veis? Aquí hay unos comportamientos sobre todo a partir de la crisis de 2008 de oscilaciones en algún momento en los niveles de precios. Pero lo normal es que en la tendencia general viendo varias décadas es una subida impresionante. ¿Eso significa que la tasa de inflación se comporte igual? No. Porque la tasa de inflación no juega con ese registro sino que lo que compara un año con el año anterior. Entonces, en función del año anterior esas tasas se comportan de formas distintas y esas tasas son esta otra curva. Fijaros cómo se está compartiendo. Incluso si puede llegar un momento que tiene que ver con esta crisis ¿vale? El crack de 2008 crisis 2008 2009 que generó una deflación. ¿Recordáis lo que era la deflación? Una caída generalizada del nivel de precios. ¿Vale? Eso es un freno también económico. Muy fuerte. Esa es la crisis. Aquí tenéis el dibujo de una crisis económica en términos de inflación y deflación. ¿Vale? Ahora lo que tenemos es los precios que siguen aumentando pero no tenemos aquí el registro. Una lástima porque si vamos a las tasas de inflación por ejemplo europeas y españolas tenemos una inflación horrible. ¿Vale? Y tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Vale? De hecho ahora mismo el empobrecimiento de la población española en gran parte se debe a esas terribles tasas de inflación que estamos viviendo estos últimos meses. ¿Vale? Bueno, pero veis que son cosas distintas aunque una se mida en función de la otra. ¿Vale? Bien. Las altas tasas de inflación o sea, inflación muy alta impone lo que se llaman costes económicos. Muy importante. Básicamente tres. El libro va a hablar de que se ponen como tres costes económicos asociadas al aumento general de las tasas de inflación. Uno. Tiene el nombre así como muy rimbombante. ¿Vale? Uno sería costes en suela de zapatos. Es como se llama el fenómeno X. ¿Qué son? Pues un aumento del coste de las transacciones causadas por la inflación. El suela de zapatos es del movimiento económico. Si todo aumenta el precio las transacciones habéis dado cuenta también tienen tasas que van aumentando. A esto se llama coste en suela de zapatos. ¿Vale? Costes de cambio de menú. Tiene nombres muy grandes. Son los costes reales de cambiar las listas de precios. Hombre, yo es que tengo un BAS y voy a cambiar los precios. Tú lo que vas a hacer en tu BAS a lo mejor es cambiar la carta y la pizarra. La borra y la borra a escribir. Pero si tú eres, yo qué sé, el Carrefour Corte Inglés y tienes todos los precios puestos por allí y tienes que cambiarlos todos que son gratis. Se va entendiendo. Tienes que hacer un montón de marketing de cambio, de carteles, de esto, de lo otro. Todo ese gran proceso tiene un coste. Y se mide también. O los costes de unidad de cuenta. Cuando la inflación hace que el dinero sea una unidad de medida medio friable. Por ejemplo, yo os decía que había países donde la inflación era tan alta que la monidad ni servía. Entonces, entrábamos a jugar con otras reglas de juego que la gente empezaba a utilizar otro tipo de trueque o de cambio, incluso monedas extranjeras para que le sirvieran. ¿Vale? Y tiene que ver con estos costes de unidad de cuenta. ¿Vale? O sea, que la inflación cuando aumenta lleva asociado o lleve para irnos un montón de otros costes. La desinflación. La desinflación no es la deflacción. ¿Me explico? Esto que hemos explicado aquí abajo, ¿vale? En la figura 14 y 12 es una desflación. Es una caída generalizada de los precios que es el fenómeno opuesto al de la inflación. ¿Vale? Lo que es la desflación en sí es buena, ¿no? Bueno, el libro lo explica más detalladamente. Es buena para, digamos, la clase trabajadora media porque ve que las cosas cuestan más baratas. Pero recordad que en microeconomía habéis estudiado que cuando los precios caen, el que va a producir ya a lo mejor no le interesa. Pero no toda la cantidad tiene que ir. Retrae su oferta. ¿Vas viendo o no? Sí. Si tú destruyes ofertas, puedes destruir empleo, puedes destruir pasos sociales con el tiempo, ¿vale? Si se retira mucha gente de ese mercado, se volverán a reestructurar o volver a aumentar los precios. Será ese reaguste de equilibrio, ¿no? Que siempre se explica más con la economía. Sostenida lleva una quiebra económica. ¿Vale? ¿Qué es la desinflación? Como he dicho, que no es la desinflación. La desinflación es un esfuerzo. Es el proceso de reducir la tasa de inflación. Es súper difícil. ¿Por qué? Porque los mercados y la gente que juega con esto es lo que quiere cobrar más, ganar más, subir los precios, subir, ¿vale? Entonces, intentar bajar los precios es muy complicado, ¿vale? Los neoliberales, o las economías neoliberales, juegan a la desinflación, intentar que caiga la tasa de inflación. Los socialdemócratas, los keynesianos, la contrarresta, subiendo los salarios de los trabajadores. De las dos maneras se acabaría con la inflación. Pero... ¿Tiene que llegar a una desinflación? Es esa manera. Pero... Exacto. Sí, pero digo yo, porque un gobierno, yo entiendo que todos los gobiernos funcionan así, lo único que pueden subir es el salario mínimo, pero no pueden subir, no pueden obligar, o sea, bueno, sí, eso, o sea, aquí en España, por ejemplo, tenemos el salario mínimo, después está el salario medio, que está por encima del salario mínimo, pero el gobierno ese salario medio, hombre, lo puede subir de manera indirecta subiendo el SMI, porque claro, contra más gente esté afectada por el SMI, pues es más sensible de que suba esa media, pero que no lo veo yo eso tan fácil, ¿no? Bueno, en las políticas de pleno empleo de Estado de Bienestar, económicas keynesianas, sí hay una subida generalizada de los salarios, ¿vale? y además hay políticas que estimulan ese proceso, la negociación, también es verdad, en los países que tengan mayor endeblez de representación sindical, el poder de negociación de salario, de todo esto, se cae, se va entendiendo, pero tú se puedes estimular económicamente el juego de los salarios, tú incluso puedes marcar pautas por colectivos, por grupos, o lo que sea, de subida de salario, ¿vale? Eso es muy importante, o por lo menos, imagínate que tú dices, bueno, pues prohíbo por ley que haya un déficit de salario entre hombres y mujeres, prohibido, con pena, se está entendiendo, si nosotros nos ponemos una jarta de serio, yo, sí, como han hecho, o me hicieron, creo que el año pasado que han obligado ahora a las empresas a firmar los convenios colectivos que antes se prorrogaban anualmente, claro, con lo que significaba que era que no se modificaban las tablas salariales. Efectivamente, y aparte, que el poder de negociación colectiva en España está muy inermado, se va entendiendo, no sé, tú te vas a países que esto lo estimula muy bien, ese poder de negociación sí es muy fuerte, entonces, claro, estamos hablando de otra realidad, ¿vale? Pero, en cualquier caso, lo importante es que lleve las dos opciones, es decir, tú puedes intentar controlar la inflación intentando convencer al mercado de que no suba los precios o intentando de convencer al mercado, como voy a llamarlo también, de que suba los salarios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, de las dos maneras. Claro, porque desde una perspectiva neoliberal se procura que el mercado venda barato y desde una perspectiva socialdemócrata a lo mejor que inician a como comenta, se entiende que el mercado va a subir los precios y que eso se contrarresta pues subiendo los salarios de los trabajadores para que puedan... Exactamente. Eso, por ejemplo, se ve en las pensiones. ¿Vale? Cuando hay un correctivo, no todos los gobiernos lo tienen, pero, por ejemplo, cuando tú tienes un correctivo en el caso español de que las pensiones se revaloricen al IPC del año, lo que tú estás garantizando no es que le subas la... No le subes la pensión a nadie. Lo que le está diciendo, en verdad, si tú lo miras bien, lo que le estás diciendo es te voy a dejar igual de pobre que estabas antes, pero para que a ti no te afecte la subida de precios. ¿Se va entendiendo o no? No pierdas poder adquisitivo, entonces ahí estás controlando con esa medida, por ejemplo, la inflación en ese grupo. Yo eso contigo. Si tú... Si los precios suben 10 y a ti no te suben el salario, por lo que tú tienes ya no puedes comprar lo mismo, ¿se entiende? Pero si los precios suben 10 y a ti te suben 10, tú sigues comprando lo mismo, no eres más rico, en verdad, no te han subido el salario. ¿Lo han entendido o no? Eres igual de pobre, igual de rico. Exactamente, lo que te hace es reajustarlo, que es lo que se hace. Entonces, esa paguita que le pagan a los pensionistas en enero, más o menos, en verdad no es te subo el salario, es te debo esto porque el sistema te ha empobrecido, yo te lo compenso, pero para eso tiene que haber una política económica que juegue, ¿vale? Bueno, nos quedan unos minutillos, vamos a ir terminando, pero fijaros que el libro lo que hace ahora en la figura 14-13 os habla un poco de esa desinflación que es muy costosa, cuesta mucho trabajo, hace correcciones de tasa de inflación, ¿vale? Y de hecho tenéis aquí una gráfica que compara la tasa de desempleo que ya sabéis que va a asociar con la tasa de inflación, ¿vale? Evidentemente a mayor tasa de desempleo, más desempleo, tenemos tasas de inflación también más hartas con comportamientos distintos, ¿vale? Pero más o menos para que veáis también cómo va cómo va a asociar. Y sobre todo quedaros con la idea de que es muy fácil que suban los precios, que la inflación suba, pero es muy difícil corregirla solo con los precios, ¿vale? Es súper, súper difícil. Por eso se habla que la desinflación es súper difícil, ¿vale? Bueno, en términos generales, de esta última parte del tema 3, no estamos en el tema 3, es el salario real y la renta real no serían afectados por el nivel de precio. La inflación como el desempleo es una de las preocupaciones principales de las historias de política económica, tanto así que en el pasado se han aceptado tasas de desempleo elevadas como el precio a pagar para la disminución de la inflación. De hecho, las políticas conservadoras, neoliberales, etcétera, etcétera, les da igual que se destruya empleo con tal de intentar mitigar la inflación, porque ya digo esto es ideológico, ¿vale? Entonces se destruye mucho empleo. La inflación no nos empobrece a todos porque el nivel general de depresión es irrelevante. La inflación dependerá, empobrecerá si tu renta, tu salario, nos ajusta a esa inflación. Sin embargo, la inflación impone costes reales a la economía. Ya hemos explicado el coste en la suela de zapatos, el coste en el cambio de menú y los costes de unidades de venta, ¿vale? Importante, el tipo de interés nominal y el tipo de interés real difieren debido a la inflación. Por eso, una inflación no prevista favorece a los deudores y perjudica a los acreedores. Esto en la parte no la hemos explicado, pero es muy sencillita, ¿vale? Un tipo de inflación es la que tú prevés y, por tanto, te ajustas y otra cosa es que tú te ajustes a partir de que conozcas los datos de inflación, ¿vale? Eso es lo que vayas a trabajar o vayas a leer en esa parte. Y lo último que hemos dicho es la desinflación, que es muy costosa y, por eso, los gestores de la política económica tratan de evitar, ante todo, llegar a situaciones de inflación elevada, aunque sea destruyendo empleo, ¿vale? Recordad que esto es ideológico, ¿vale? Hay políticas económicas que su objetivo no es controlar la inflación, sino conseguir pleno empleo y hay políticas económicas que para controlar la inflación no le importa renunciar al tema del empleo o incluso la propia destrucción del empleo. Bueno, más o menos tenemos la imagen de todo lo que sería el tema 3. Dale caña, ¿eh? El tema 3 queda aquí, Oscar, pregunta seguro. Estamos en temas centrales y muy poderosos, ¿vale? Y el próximo día pues empezamos un tema nuevo y le damos. Por cierto, el próximo día que es el martes día... No, el próximo día no es el martes... Dentro de dos martes ya lo iremos viendo. Será el día mundial del trabajo social, ¿vale? Siempre cae en martes, ¿vale? Entonces, os lo iré diciendo porque depende de si tengo actos de representación y demás, pudiera darse el caso de que no pudiera estar con vosotros. Entonces, ya os daría yo estrategias para ver cómo organizamos las clases o adelantamos un poquito los contenidos para que no nos perlutiquen, ¿vale? Bueno, pues me despido y nos vemos entonces en una semana. Un saludo. Hasta luego.